Escuela de Terrorismo La División Interamericana es la escuela del terrorismo psicológico de la Iglesia Adventista en América Latina y sus células están en Monte Morelos, México, en Sonador, República Dominicana y en Mayagüez, Puerto Rico y otros lugares. Quien dirige esta escuela es el pastor Israel Leito que en estos momentos está en Sudamérica enseñando que somos el pueblo de Dios, somos la iglesia verdadera, somos gente santa, somos las luz del mundo, somos la sal de la tierra, tenemos la verdad. Nuestros enemigos, ellos se van a perder, están condenados, ellos están con el diablo y seremos perseguidos en todo el mundo. Estos son los mismos principios del Al-Qaeda y los talibanes, los cuales me llevaron a mis problemas mentales irreversibles. Cuidado, mucho cuidado.